Música Vale chicos, tengo un artículo que si queréis podemos leer Porque habla de nuestro personaje favorito de la Fórmula 1 Hablando de nuestro personaje menos favorito de la Fórmula 1 ¿Queréis que hagamos un poquito el periodismo? Pero bueno, vamos a leer esto, que es de Carl Informaciones de Caran Driver, aunque creo que es una entrevista a The Race Gunter Steiner, nuestro amigo y vecino Gunter Steiner Habla de cómo resolvieron la polémica de Nikita Mazepin No quiero entrar tanto en el debate de si me parece bien o si me parece mal Luego si queréis lo dejamos para el final Pero sí creo, y esto se lo digo de verdad Que Haas ha resuelto muy bien el escándalo de Nikita Mazepin Creo que han hecho lo que tenían que hacer Creo que primero lo condenaron según salió la noticia Perfecto, dijeron que no harían más declaraciones Perfecto, pasaron unas semanas Y reafirmaron a Mazepin porque empezaron a salir rumores De si iba a subirse Pietro Fittipaldi U otro piloto, los desmintieron Perfecto, y ahora unas semanas después Sale Gunter Steiner a explicar cómo resolvieron esto ¿Vale? Me parece, o sea, como gestión de escándalo Como gestión de reducción de control de daños Digamos, me parece un ejemplo Pero ya no solo para la Fórmula 2, sino para cualquier empresa O sea, creo que han hecho muy bien Muy, muy bien Dicho eso Quiero que leáis, ¿vale? Porque yo esto lo he visto ya Pero bueno, quiero que lo veáis vosotros Algunas de las frases que ha dicho Porque son interesantes Porque Gunter Steiner es un tío que Para trabajar en la Fórmula 1 Habla relativamente claro La mayoría de gente en la Fórmula 1 Nos habla un poco para mentirnos Pero sí para buscarnos las vueltas ¿Vale? Para ver cómo dicen una cosa queriendo decir otra Sin embargo, Gunter Es de los que habla ¿Vale? Y te dice cosas Que dices, vaya cosa obvia Acaba de decir Juan Alfonso No, no tan obvia No tan obvia Unas declaraciones para el sitio web de Raze El director de Haself Notting Me aseguró que la polémica de Mazepin Ya es un capítulo pasado para ellos Pero eso sí, na, na, na Vale Gunter Steiner hizo algo Sobre a Nikita Mazepin obviamente Que no debería de haber hecho Y fuimos muy directos Sobre lo que pensamos en ese momento Cierto, sacaron el comunicado Perfecto, perfectísimo Él se disculpó Y reconoció que cometió un error Creo que luego borrar las disculpas Pero bueno, da igual No está mintiendo Y ahora tenemos que trabajar en ello Para darle la oportunidad de aprender Concentrarse en su carrera Y asegurarnos de que no lo haga más ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? No vamos a hablar más del tema Porque no nos conviene Obviamente Y porque Pues quieren tirar para adelante Y ya está Y ya está Obviamente Tiene todo el sentido del mundo No quieren hablar de escándalos extradeportivos Con Nikita Mazepin Bastante Tienen ya Dejar a Mazepin sin asiento Era injusto Que el director de Has No soy de las personas Que patean a alguien Esto ha quedado muy de película De Tarantino Esta frase Ok, y vamos por la frase Tarantiniana No soy de las personas Que patean a alguien Cuando está a rodillas Creo que eso no es justo Es un joven piloto Que necesita crecer Y está seguro Estoy seguro Imagino De que hemos solucionado Este problema Y seguiremos adelante Lo vamos a educar Para su futuro A ver, Gunter Está muy bien Está muy bien Que seas tan empático Con tus pilotos Pero tú no tienes que educar a nadie Mazepin es ineducable Es incorregible Vale, ya está O sea, me parecen muy bien Las cosas que dices Pero no No me quieras engañar Obviamente A ver, Gunter No tiene la capacidad De decir lo que realmente Está pensando en este caso Lo hace muchas veces Pero no puede en todos los casos Y no puede decir abiertamente Que tiene que aguantar Las tonterías De este muchacho Porque si no El equipo desaparece Y con ello su trabajo Vale, pero Esto de lo vamos a educar Para su futuro No Lo que vas a hacer Es prohibirle Cambiarle la cuenta de Instagram La contraseña Para que no vuelva a entrar Y es que eso lo dice aquí Habrá consecuencias Si algo similar Vuelve a suceder Hemos puesto en marcha Medidas Que le ayudarán A mejorar Y asegurarnos De que no vuelva a suceder Algo parecido De que no vuelva a cometer Los mismos errores Esto Vale Para los que no Los que no dominéis bien El idioma español de España Esto significa Que le han puesto Community Manager Y el Community Manager Ha cambiado hasta la contraseña Para que Mazepin No pueda volver a entrar A su Instagram O sea Lo que significa Literalmente esto Es eso Nada más O sea Significa que para que no vuelva Suceder algo parecido No va a volver a poner nada Ni en Instagram Ni en Twitter Que se haga una cuenta Llamado Piloto de Incognito 27 ¿Vale? Y ahí ponga lo que quiera Pero no En su cuenta personal Ya está Esto es lo que significa Esto Esto Y luego Esta frase es importante Él asume la responsabilidad Lo que para mí es muy importante Vale Cierto Lo hizo al principio Luego lo borra En fin Algo extraño Siempre digo que si sabes Lo que has hecho mal Puedes mejorarlo Pero no quiero dibujar Los detalles De lo que hemos hecho en privado No es algo que haya terminado Nos seguimos adelante Como si no Como si nada hubiese pasado Esto Esto Mi teoría Y sinceramente No creo estar muy equivocado Aquí es muy sencillo Lo que se ha hecho es Conseguir más dinero Por parte de la familia Y seguramente El acuerdo al que se haya llegado Que obviamente Nunca sabremos Esto es una cosa Que nunca sabremos Y es solo elucubración Ojo eh Tampoco digo que yo tenga La razón absoluta Pero que creo que hay motivos Para pensarlo Es que claro Haas sabe que su imagen Va a estar dañada Su imagen después de todo esto Va a estar dañada Evidentemente Indiscutiblemente Pero Lo que ha podido hacer Es decirle a la familia Mazepin A ver Igual perdemos dinero Por esta Por esta Por esta cosa Que ha pasado con Mazepin Con la chica de Instagram Y tal Igual perdemos patrocinadores Este control de daños Alguien nos lo tendrá que compensar Eh Ha sido literalmente Ha dicho Alguien nos lo tendrá que compensar ¿Eh? Alguien 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 nos lo tiene que compensar Familia Mazepin Alguien nos lo tiene que compensar Alguien nos lo tiene que compensar Familia Mazepin ¿Quién nos lo podría compensar? Digo yo La familia Mazepin Digo yo Vale O sea que básicamente Esto lo único que significa Es que Los patrocinadores Hipotéticos Que se puedan perder O que puedan dejar de llegar Porque recordemos Que al lado de Mazepin Va a correr un piloto Como el hijo De Michael Schumacher Los va a tener que poner De su bolsillo La familia Del piloto ruso Eh Esto insisto Es elucubración mía Total Vale No tengo pruebas Feacientes De lo que acabo de decir Evidentemente Pero Creo que hay algún Que otro motivo Con el que podemos creer en esto Creo Sinceramente Vale Creo Eh Y ya está No ha dicho nada más Y insisto Creo que lo ha llevado muy bien El tema de Haase Independiente de que estemos de acuerdo O no con todo esto Creo que lo ha llevado bastante bien El tema de El tema del escándalo de Mazepin Creo que Obviamente No podían prevenirse el lujo De deshacerse de él Por completo No podían Y Y ya está No sé Es que Entiendo que A mi no me gusta Que Mazepin esté en Fórmula 1 Pero no por Esto de Instagram Por muchas otras cosas Que ha hecho en su carrera Eh Deportiva No me gusta que esté Pero me gustaría menos Que Haas Desapareciera El año que viene Y que hubiera un equipo menos en Fórmula 1 Entonces Es lo de siempre Si no me gusta Mazepin Si estaría bien Que la Fórmula 1 hubiera hecho algo Que el propio equipo Haas Hubiera sabido gestionarse mejor estos años Para no tener que depender de este tarado Pero A su vez Creo que es uno de estos gajes De la Fórmula 1 Con los que hay que Con los que hay que lidiar Simplemente Es mi opinión sobre el tema Mazepin E insisto Lo que ha hecho es Moralmente reprochable Es reprochabilísimo Pero No llega A la categoría de delito Vale Y esto es importante Porque he leído de cada burlada De si es un abusador Es un Vamos a calmarnos un poquito Vale Los delitos son los delitos Las cosas que están mal Son las cosas que están mal Y no creo yo Que haya que Usar con tanta facilidad Palabras como violador Abusador y tal Creo Sinceramente No lo sé En mi opinión En fin El caso que acabando el tema de Mazepin Simplemente Lo de antes Que me parece muy bien Que No sé Que Como ha llevado la gestión El equipo Haas Me parece estupendo Y creo que Aunque no me gusta Que Mazepin esté en Fórmula 1 Creo que es llevable Así que Los turras del We say no to Mazepin A tope Pero asumid Que eso tendría consecuencias ¿Vale? O sea No vale el We say no to Mazepin Sin dar ninguna alternativa Porque no la hay We say no to Mazepin Está muy bien Pero con el We say no to Mazepin Estás diciendo después We say no to Has in F1 Porque ahora mismo No tiene otra alternativa Entonces Hay que pensar en las consecuencias De las cosas Que pedimos No tiene otra alternativa